Viene mi gente, que es lo que está pasando aquí Papi de Liu Hoy vamos a enseñarles como vamos a estar instalando un windshield en una 2023 Ford Bronco Aquí lo primero que estamos haciendo es protegiendo tu dashboard con nuestro Dash Protector De nuestro amigo Manuel, es completamente customizable Protege tus interiores, tus electrónicos del agua que pueda estar dripping Ok mi gente, aquí lo que estamos haciendo es preparando la superficie, el cristal Para crear menos tensión entre el vidrio y el tinte Aquí, 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 aquí Bueno mi gente, esto es lo que vamos a hacer ahora primero Ponerlo flat lo más posible, crear la menos tensión en el papel Ahora ya tengo las burbujas divididas, vamos a empezar con el proceso de jiteo Tenemos todo prescullado, ahora vamos a hacer una última flor Evitando que si hay partículas de pulvo en esta área, queden dentro del papel cuando después ponga la pena Así es que quedan así caladitos, aquí en Bestdio Windows 10 Autobank Ese cristal quedó de respeto, así que ya tú sabes mi gente Si quieres este tipo de servicio para tu vehículo, protegerte, que esta calor, esta intensa 407-692-5543 O buquea tu poleman online, es la manera más fácil www.bestdobundowteam.com Recuerda mi gente, Autobank, no limits